Una vez más la primera dama de México, Angélica Rivera, está dando de qué hablar en las redes sociales. En esta ocasión, gracias a unas fotografías que han sido publicadas en Facebook, después de que un grupo de turistas se la encontrarán comiendo en un restaurante en Verona, Italia acompañada de un grupo de amigos. La mujer que compartió la imagen a través de Facebook, el pasado martes, cuenta que al notar que estaba siendo fotografiada, un par de guardaespaldas se acercaron a la mesa en la que se encontraba a decirle que no podía tomarle fotos a la primera dama. Otra de las personas que compartió imágenes de Angélica Rivera cuenta que al darse cuenta de la situación, la esposa de Peña Nieto, decidió levantarse de la mesa con uno de sus acompañantes. Cabe recordar que en estas semanas, la pareja presidencial ha estado envuelta en escándalos y rumores que apuntan a que, entre ellos, existe un distanciamiento.